Fin de semana en Söderholm Fin de semana ¿Ya podías haberme esperado? Llegaría tarde al trabajo Habrían sido cinco minutos Por una vez podrías intentar no quedarte dormido Es culpa tuya, ¿sabes? Estoy muy a gusto soñando contigo Menos mal que es un sueño Si no te despertaría todos los días con agua fría Te he dicho que eres increíble No conozco a nadie tan disciplinado como tú A excepción de mi madre Hablando de tu madre Cristina ya me estará esperando Tengo que irme Lena ¿Hacemos algo el fin de semana? ¿Salimos en barco o así? No puedo, tengo que trabajar La vida no es solo trabajar No me lo puedo ni imaginar Clara, a levantarse Vamos cariño, el desayuno está servido Pero todavía estoy cansada Ya, pero eso es porque lees demasiado Venga cariño, hay que ir al cole Pero leyendo se aprende Y eso es importante Siempre lo dices Ya, por eso mismo vas al cole Papá, suéltame Venga, mamá Papá No sé qué tienes en contra del colegio Nada, siempre que tengamos vacaciones Y eso lo dice la hija de un profesor Buenos días, Harald ¿A qué hora te has levantado? No te he oído irte Ahora pican más por la mañana Es una pena que no pudiera quedarme más Ya sabes que no soporto despertarme Y ver que no estás Buenos días cariño Vas a tener que acostumbrarte Dentro de dos semanas me pasaré aquí todo el día ¿Tú jubilada? No me lo acabo de imaginar Echarás mucho de melos el colegio Siempre quise dejar de trabajar Cuando aún estuviera ágil y sano Por cierto Ayer encontré en internet Una barca con la que podremos dar paseos Una barca preciosa, de madera ¿Has vivido todos estos años para el internado Y lo dejas de un día para otro? Como dice la Biblia Todo tiene su momento También el amor Para eso siempre es el momento ¿Esta noche? Sí, ¿por qué no? La idea sigue en pie Se la mostraremos esta noche ¿Sabe qué? Iremos a Soderholm No es ningún problema Si le parece bien Nos veremos a las ocho en el hotel de la playa Bien, hasta entonces Es perfecto Es lo que tenía en mente Gracias Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que ir hasta allí? A lo mejor porque quedará bien A lo mejor también Porque te vendrá bien Respirar un poco de aire fresco Sea como sea Presentaremos nuestra idea A la protectora de la naturaleza Hoy a las ocho En el hotel de la playa de Soderholm Vale, como quieras Me ocupo de todo Espera ¿Por casualidad hay aeropuerto? Si hay estación de autobuses Ya pueden estar contentos Sí, Soderholm está en la punta del mundo Puede que no te lo creas Pero Estuve viviendo allí En otra época En otra vida ¿Eres de allí? ¿Por qué no me lo has contado? Tal vez Porque no importa de dónde somos Sino a dónde vamos ¿Pido un coche con chofer O prefieres conducir tú? Nada de eso Conducieras tú ¿Qué? ¿Yo también voy? Cristina, no puedes hablar en serio Tengo trabajo pendiente Claro que vendrás Gracias ¿Qué imagen voy a dar Si me planto allí sin ayudante? Y además te necesito Llévate a una becaria Es una maravilla Todo un paraíso Pues soy alérgica al paraíso Tengo alergia al polen Hay una farmacia La comida está riquísima Y las puestas de sol preciosas Pues sí que lo pones por las nubes Saldremos a las doce Hasta entonces tienes tiempo Para prepararlo todo Ya sabes que me siento de maravilla Dicen que hay que dejarlo cuando estás en lo alto Siempre he pensado que eso es una tontería Me resulta muy difícil imaginarme el internado Elsa Branstrom sin ti Eres el alma del colegio, Harald Ah, el internado Elsa Branstrom seguirá funcionando sin mí igual que antes Serás un director estupendo Bueno, siempre que tu legado no sea una losa Venga ya ¿Te acuerdas de la primera vez que hablamos hace cinco años? Ya me di cuenta de que serías el indicado para sustituirme Papá, Linus y Marie también vienen a mi cumpleaños Veo que ya has conseguido invitar a toda tu clase Dos más, dos menos, ¿qué más da? Eso es cierto ¿Qué? ¿Acaso había exagerado? No es una preciosidad Sí, es precioso Tiene todo lo que soñábamos Bosque, prados, agua Si te digo la verdad, no sé por qué he venido ¿Por qué eres un buen fotógrafo? Y porque quería tener cerca a mi querido hijo Pero aún no has firmado el contrato, habría bastado con venir dentro de dos semanas Dentro de dos semanas el paisaje será totalmente diferente Lena, ¿puedes parar, por favor? Venga, bajaos ¿Y ahora qué? ¿No te das cuenta de lo bonito que es o no quieres verlo? Para, Mikael, ya sabes que no me gusta Tenía que hacerla No es algo habitual Una elegante urbanita en pleno campo Deberíamos continuar Queda un trecho hasta Soderholm Y antes de la reunión Quisiera ver el espacio Ya, ya Y buscar una farmacia, ya lo sé No lo entiendo, Lena ¿Te pones mala? Cuanto más sano es el aire Vámonos No, no, no No, no No, no No, no ¿Le ha pasado algo? ¿Por qué iba por la calle sin mirar? Todo en orden, conmigo y con la fruta. ¿Arriesga su vida por unas naranjas? ¿Está usted seguro de que no quiere que le lleve al médico o a casa? ¿Se encuentra bien? Sí, es un detalle que se preocupe por mí. Por mucho que lo lamente, no ha pasado nada. ¿Seguro que está bien? Sí, gracias, no es nada. Bien. Lena, podrás encontrar el hotel sin mí. Quiero dar una vuelta. ¿No está muy lejos? Soderholm no es Estocolmo. Aquí está todo cerca. Bueno, yo me voy. Sí, yo también. Ha sido un placer haberla conocido. Normalmente prefiero conocer a la gente de una manera menos dramática. ¿Sí? ¿Sí? Que sigan siendo tus flores preferidas. Cristina. No puede ser. ¿Te he dado una sorpresa? Pues claro que sí. ¿De dónde has salido? Dios mío, estás fantástica. Tan joven como... Madre mía, cuánto hace que no nos vemos. ¿Desde anteayer? También estás estupenda. ¿Y qué? ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto, entra. ¿Me ofreces una taza de café? Claro. ¿En qué estaría pensando? Las rosas son preciosas. Oh, cómo me alegro de verte. ¿Y yo? Han pasado por lo menos diez años. ¿Tantos? Sí, claro, desde el encuentro del vigésimo aniversario del instituto. ¿Te acuerdas? Claro. Aquella cena tan larga entró. Madre mía. Voy a buscar un jarrón. Siéntate. No te olvides del café. No. No. Hola, ya he llegado. ¿Eres tú? Hola, Harald. Esto es increíble. Qué honor para mi humilde morada. Hola, Cristina. Menuda sorpresa. Espero que haya valido la pena. Me alegro mucho de verte. Yo también. ¿Cuánto hace que no nos...? Yo diría que demasiado. El café ya está listo. Llega uno a casa y sin saberlo, se le ha plantado el mundo en el salón. ¿No es una sorpresa estupenda? Sí. Nos lo tienes que contar todo, Cristina. Sobre todo nos tienes que contar qué te ha traído por aquí. Es un lugar muy bonito y lo mejor es el puesto de pescado que hay en la orilla. ¿Quieres ir a comer algo? No, antes de la reunión. Venga, pues tomemos un café. Primero me toca visitar el lugar. Tengo que saber bien de qué estamos hablando. Y debo encontrar una farmacia. Te acompaño. Así a lo mejor después podemos... Micael, ya te he dicho que no me interesa. Vamos, Lena. Relájate un poco. Exactamente. Si empiezo a salir contigo, el hijo de mi jefa no sería capaz de relajarme nunca. Y además tengo que... Debes centrarte en el trabajo, lo sé. Lena, te mereces algo de diversión. La diversión llegará cuando esté más asentada en el trabajo. Hasta entonces puedo esperar. La diversión llegará cuando esté más asentada en el trabajo. Los tomates no pueden ser de la familia de las patatas. Me gustan las patatas, pero los tomates no. Tienes razón. Es cierto que no se parecen, pero sí que son familia. Ambas pertenecen a la familia de las solanacias. Como, por ejemplo, la belladona y... ¡Hola! Que pronto nos volvemos a ver. Lo siento. No quería interrumpir su clase. Me he perdido un poco. Sí, eso pasa a menudo en estos pueblecitos. ¿A dónde quiere ir? Busco una farmacia. Pues tiene que volver al centro, en la plaza del mercado. Bien, gracias. Oh, espere. Tengo que hacer publicidad de nuestra clase de biología. Hemos preparado medicamentos con algunas plantas del huerto. Jarabe para la tos, pomada de caléndula... Y si necesita algo de eso... No hay ninguna planta contra la alergia. Lástima. Bueno, ¿por dónde íbamos? Parecía un poco tonta. ¿Qué te digo siempre de la primera impresión? Mamá dice que la primera impresión es la que cuenta. Sí, en Estados Unidos tal vez. Pero en Suecia siempre damos una segunda oportunidad. Oh, Malin, la tarta de fresas estaba deliciosa. No quieres más, te lo puedes permitir. Nunca voy a una reunión con el estómago lleno, es mi lema. Tengo que irme. Ha sido un placer volver a verte. Me da tranquilidad ver que nada ha cambiado por aquí. Cuídate, Harald. Disfruta de la jubilación. Hasta la vista. Y ya sabes, si vuelves por la zona... Sí. Oye, Harald, ahora que pienso, tú conoces bien esta zona. ¿Querrías acompañarme a la reunión? Creo que me vendría bien llegar con alguien local para darle un poco de credibilidad. Pero si Harald no tiene ni idea de tu trabajo, quiero decir, no sabe nada de publicidad. Lo que no se sabe, se aprende. Si puedo ayudarte en algo, será un placer. Me parece estupendo, vamos. Pero Clara y Soren vienen esta noche a cenar. Tengo el pescado. Pues pondremos, congélalo y listo. Cuídate, Malik. Sabes, nunca pensé que podría ser tu ayudante. Te lo digo en serio. Será muy fácil, ya lo verás. ¿De verdad que no tengo ninguna posibilidad? Micael, soy yo, Elena. ¿Quieres dejarlo ya? Ya te he dicho muchas veces que no quiero tener una relación. Un segundo, llaman a la puerta. ¿Sí? ¿Quién habla de una relación? Vamos a comer o al cine o simplemente pasemos juntos el fin de semana y ya veremos qué pasa. El caso es que yo no quiero que pase nada. Vamos, Lena, sé un poco espontánea. No entiendo cómo una mujer como tú no... ¿Lo ves? ¿De eso se trata? Tú me gustas. Pero un hombre no entra en mis planes en estos momentos. No lo planifiques todo. Tengo que trabajar. ¿Cuando salgas, cierras la puerta? Lo volveré a intentar. Cuéntame, ¿qué haces todos los días? Es siempre lo mismo. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero ha valido la pena. ¿Te podías imaginar que... la fugitiva miedica de entonces se convertiría en la propietaria de una de las agencias de publicidad más reputadas? Te creía capaz de cualquier cosa. Estabas llena de energía. Estabas convencida de que el mundo estaba a tu disposición en aquella época. Nos dabas miedo. ¿Miedo? No, no lo puedo creer. Me tomabais por loca. Creía que... Ah, Mikael. Veo que estás trabajando duro. Sí. ¿Por algo trabajo para ti? Sí, claro. Si no consigues suficientes ideas... Este es Harald Bengtson, un viejo amigo. Conoce muy bien la zona. Mikael. Mi fotógrafo y... Mi hijo. He encantado de conocerte. Igualmente. Voy a dar una vuelta. Nos vemos en el hotel. ¿Le veré en la presentación? Sí. Adiós. Hasta luego. Un joven muy agradable. Sí. ¿Y qué pasa con su padre? ¿No te casaste con él? No había pensado en tener familia. Quería llegar a la cima. Con un niño resultó un poco difícil, pero con una familia a cuestas ya habría sido imposible. Ya, pero ahora ya estás en la cima. ¿No hay ningún hombre en tu vida? Mírame. ¿Crees que necesitaría un hombre? Seguro que hubo muchos hombres dispuestos a cualquier cosa por ti. Pero puede que ninguno fuese el adecuado. ¡Viva! Sí, hola, me llamo Malin Bengtson. Quería saber si mi amiga Cristina Asmussen se hospeda con ustedes. ¿Ha comentado cuántos días se queda? Es que se me ha olvidado preguntárselo y me gustaría invitarla a cenar. Dos noches. Sí, gracias, gracias. Hasta otra. Dos días más. Muy bien. Tiene buena pinta, señora Asmussen. Me alegro, gracias. Pero por su voz me da la impresión de que tiene ciertas reservas. ¿Qué echa a faltar en el proyecto? Ha tenido en cuenta todo lo que nos identifica. Excepto una cosa. Usted es de aquí, ¿verdad? Sabe de lo que hablo, ¿no? Faltan las águilas marinas. Hay una colonia en el lago Farland. Lleva sentada aquí un par de años. En la zona están muy orgullosos de las águilas. Y por una buena razón. Queremos que esas águilas formen parte de la campaña. No hay problema. Mañana mismo iremos a ver el lago y las águilas. Podríais poneros en contacto con Soren Sand, el profesor de biología de mi colegio. Dirige un proyecto sobre águilas marinas. Os puede llevar y... Chicos, por aquí. Puede estar cualquier pregunta. Pasad. Perfecto. ¿Dónde podemos verle? Yo me ocupo de eso. ¿Cómo se llama? Soren... Sand. La dejamos aquí, señor. En Ulegatan 3. A ver si logras convencer a ese Soren Sand para que vaya con Mikael al lago Farland. En un par de días tendrá la revisión del proyecto. Lo siento, pero yo no puedo. Te dije que solo tenía libre el día de hoy. Pues retrasa la cita. Yo quiero que estés tú. No puedo retrasarla. Está bien. Lo haremos sin Mikael. Tendrás que comprobar tú si la idea vale la pena. Yo me encargo. Malin. Oye, pregúntale a Cristina si quiere venir a casa a cenar con su gente esta noche. ¿A cenar? Hoy no es buena idea. Pues entonces mañana. Pásame con Cristina. Hola, querida. ¿No es necesario que nos invites a cenar? No me puedes decir que no. ¿Cuándo volveremos a verte? A lo mejor la próxima vez no puedo ni coger el cucharón. Está bien, me has convencido. Iremos. Gracias, Malin. No me puedes decir que no nos empieza a cenar. No me puedes decir que no nos empieza a cenar. ¡Anda a la gente! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace usted aquí? ¿Correr o parece otra cosa? Pues que se divierta. Espera un momento. Este es el 3 de la calle Ulegatan, ¿no? ¿Es posible que tu padre sea Sorensan? Sí. ¿Por qué le busca? ¿El ornitólogo? ¡Clara! ¿Dónde te metes? ¡Tengo que entrar hasta la vista! ¡Espera un momento! ¡Puedes decirle! A tu padre que mañana... Da igual. Gracias. ¡Ay, hombre! ¡Hola! ¡Hola! Estupendo. Estoy luchando con la cortina y encima tengo público. Quería hablar contigo. Sí, he intentado llamar por teléfono, pero... A partir de las 8 no cogemos el teléfono. Es bueno para la vida familiar, según papá. Bueno, siento haber entrado sin avisar. Sí, yo también. Quiero decir, no estaba en la mejor de las situaciones cuando usted ha llegado. No, ha sido divertido. Un hombre que se enfrenta a las tareas del hogar no se ve a menudo. Aquí sí. Día sí, día también. Bueno, mañana seguimos con esto. Y tú vete ya a dormir. No leas mucho rato. Creía que tenía alergia al polen, pero parece que no. Clara, por favor. Tienes razón. Yo tampoco me lo creo. Tal vez aún no haya empezado. Tal vez. Puede que mañana no pueda abrir los ojos. Eso sería una pena. Por eso mismo tiene que tomarse algo conmigo, mientras esté bien de salud. Y así me cuenta por qué necesita hablar conmigo, ¿eh? ¿Qué quiere tomar? Agua, por favor. Se trata de las águilas marinas. Harald Benson dice que es un experto. ¿Sería posible que me acompañe mañana hasta allí? Estamos preparando una campaña de publicidad para la protectora. Pues claro que puedo. Creo que las águilas son lo más impresionante que hay. Genial. ¿A qué hora quedamos? A las once me va bien. Solo tengo cuatro horas de clase. Venga a la escuela y saldremos desde allí. No puedes, papá. Mañana es la fiesta. Vaya, se me había olvidado. Pasado mañana. Pasado mañana no puedo. Ya habré vuelto a Estocolmo. Tiene que ser mañana. Las fiestas de Clara son famosas en Soderholm. Sus amigas sueñan con ese día. Imposible posponerla. Pues iré sola, pero tendrá que explicarme el camino. No lo encontrará. Tengo buen sentido de la orientación. Estocolmo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La mesa está preciosa. Eres la mejor anfitriona y lo vamos a pasar muy bien. Hola. Bueno, entonces hemos acertado. ¿Te gusta? Sí, muchísimas gracias. Bien, ¿qué te la pongo? Ah, Malin tiene buena mano con los niños. Sí, habría sido una madre maravillosa. No, no quiero otra fotógrafa de alimentación. Tiene que ser Maya Alufzón. Tiene que ser Maya Alufzón. Quiero que el resultado sea perfecto. ¿Es tan difícil de comprender? Está bien, llámame cuando esté claro. En cualquier momento. Vale, hasta entonces. Hola, Cristina. He terminado, podemos irnos. Bien. ¿Has estado en el lago Farlán? ¿Has visto las águilas? Sí, el lago es muy bonito, pero ni un águila a la vista. Volveré más tarde, pero quizá no haya ninguna colonia de águilas. A lo mejor no es más que una pareja que pasa por aquí en migración. Prefiero quedarme y seguir trabajando. No, nada de eso. Puede que necesite algo de apoyo. Malin no entiende nada de nuestra vida. Me he olvidado del champán. ¿Puedes ir tú, por favor? Gracias. ¡Tira, papá! ¡Tira de una vez! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? Vaya, perdone. Lo lamento. ¿Usted? ¿Cómo me alegro? ¿De qué? ¿De haberme dado con la pelota o de...? De verla, por supuesto. Espero que la pelota no le haya hecho daño. ¿Por qué? ¿Quiere curarme con la pomada de caléndula? No se preocupe, no ha sido nada. Bueno, tengo que entrar. Hasta la vista. ¿Usted también va? Sí, ¿usted también? Creía que tenía una fiesta de cumpleaños. La tenía, de la una a las seis. De haber sabido que usted también estaba invitada, los habría enviado a todos a casa media hora antes. No se moleste por mí. ¿Y eso? Ahora resulta que es la primera mujer que no sabe apreciar que hagan un esfuerzo por usted. Quería decir que al final no vale la pena. Es usted un poco rara. ¿Por qué tengo la impresión de que se alegra de volver a verme, pero al mismo tiempo sospecho que... no sé... que le molesta? Es culpa mía. No estoy aquí de vacaciones. En Estocolmo tengo muchísimo trabajo pendiente y aquí estoy perdiendo el tiempo con paseos inútiles. Y aún no he visto las águilas. Ya, no dejan que cualquiera vea su nido. Si lo recuerda, yo no quería que fuese sola. Pero tampoco sacó tiempo para mí. Ya sabe usted por qué. De niño, mi fiesta de cumpleaños siempre se posponía. ¿Ah, sí? ¿Y le parecía bien? Era una niña muy sensata. Entendía que habían prioridades. Sí, Clara también lo entendería. Pero sea sincera, esa campaña suya tiene prioridad. Repite, Cristina. Gracias, pero no puedo más. Eso sí, estaba riquísimo. Yo sí quiero otro trozo. Por suerte, los hombres son menos difíciles que las mujeres. Yo no soy difícil. Tan solo soy más disciplinada. ¿Siempre has sido así, Malin? Malin, que no te sonsaque nada que luego pueda utilizar en mi contra. Era curiosa, ambiciosa y muy entusiasta. Pero eso de la disciplina debió de aprenderlo más tarde. Malin tiene razón. Cristina era absolutamente caótica. Siempre tenía cinco proyectos en mente y no acababa ni uno. Pues entonces ha cambiado por completo. Es la persona más disciplinada que conozco. ¿Ah, sí? Sí. Nunca llega tarde, es siempre correcta y... A lo mejor se debe a que tiene una ayudante perfecta, ¿eh? Exacto. El problema es que las ayudantes perfectas no se quedan para siempre. Como son tan competentes, pronto se labran su propio camino. Por ejemplo, en Nueva York. ¿También se va a Nueva York? Sí. En otoño empiezo en Meyers y Sheldon. ¿Y no vas a echar esto de menos? Eso es de cobardes. Tendré que trabajar tanto que no podré echar de menos nada. ¿Qué tal fue en Nueva York? Fue la mejor época de mi vida. Fascinante, emocionante. Esas luces, ese ritmo, esa... Esa creatividad de locura. Ya, con eso no podemos competir en Soderholm. Puede que por eso te hayas olvidado de nosotros. Puede que seamos demasiado provincianos. Bueno, creo que es el momento de sacar la tarta, ¿no? Si alguna vez me voy a Nueva York, papá vendrá conmigo. Seguro que nadie hace unas tartas tan ricas como él. Gracias, cariño. Oye, ¿crees de verdad que no va a echar esto de menos? ¿De quién hablas? Lena, Nueva York está muy lejos. ¿Por qué piensas eso? ¿No te parecía un poco tonta? Puede que no lo sea. Ahora me parece que es maja. Por favor, llámenos lo antes posible. Mierda. Cristina, soy Lena. Perdona que te moleste tan tarde. Creo que he perdido el móvil. Perdona que te moleste tan tarde. Perdona que te moleste tan tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¿Buscaba esto? Gracias. Menos mal que lo ha encontrado. No sé qué habría hecho si lo hubiese perdido. Este móvil no es sólo mi oficina con las direcciones y teléfonos. Es algo así como... ¿Subida? Sí. Un segundo. ¡Mire! ¡Ah! Son esas. Ajá. Sí, sí, claro que entiendo que quieran montar una despedida. Sí. Pero un acto solemne. A Harald no le gusta nada ser el centro de atención. Sí, intentaré contactar con él. Sí. Vale, le llamo más tarde. Hasta pronto. Hola. Has llamado al contestador de Harald Benson. Puedes dejar un mensaje después de la señal. Gracias. Nada ha cambiado aquí. Hasta los pasteles son iguales. Puede que las manzanas crezcan en los mismos árboles. Nosotros sí que hemos cambiado. Solo por fuera. Sigue siendo aquel joven alto y cariñoso en quien podía confiar. No sabía que me veías así. Pues sí, eras así. Un hombre en quien podría confiar sin dudarlo. Pero al que abandonaste, de todos modos. Nunca pude comprender por qué te fuiste de repente, sin despedirte. No lo cojas. Tal vez sea un cliente. Debo contestar. Cristina Asmosen. Hola, Cristina. Malin. Oye, tengo un rato libre. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Quieres que nos tomemos un café? Ahora no me viene muy bien. Tengo una reunión muy importante. Te llamo luego, ¿vale? Contéstame. ¿Por qué te fuiste de repente? Tú mismo lo dijiste. El mundo me estaba esperando. No sabías lo mucho que yo te amaba. Aún siento lo mismo que entonces. Me parece que nunca he dejado de pensar en ti. Por qué me va a ayudar. Sí, quién? Sí, quién? Bueno. Vale. Me alegro de haberme dejado ayer el móvil. Sí, yo también Me temía que solo era posible impresionarla con metrópolis estadounidenses No puede entenderlo, ¿verdad? Que una quiera irse Que quiera ver el mundo Una persona como usted no puede entenderlo Una persona como yo Se nota que este es su sitio Debe de ser una sensación estupenda saber Que el lugar en el que uno se encuentra es el adecuado ¿Puede oírlo? ¿El qué? El silencio Cuando uno está relajado puede oírlo Tampoco estoy tan relajada Pero sí que es una preciosidad Bueno Me voy He de encender el móvil Seguro que tengo un montón de mensajes Olvídalo, aquí no hay cobertura Ya, pero tengo que irme Cristina me está esperando Lo siento mucho Acabo de cometer un error Me marcho Nos vamos hoy a Estocolmo ¿Te vas a Estocolmo? Claro que sí ¿En qué pensabas? Pensaba que podría haber algo entre nosotros Que te gustaba Y no solo por las águilas No puede ser No puede gustarme algo de aquí Soren, sería un error Me tengo que marchar Ah, ¿estás ahí? ¿Has recuperado el móvil? Sí Se me debió de caer del bolsillo en el lago Voy un momento a cambiarme a la habitación Y nos vemos en el muelle En 15 minutos, ¿vale? ¿En el muelle? Creía que nos íbamos hoy En la oficina tenemos mucho trabajo pendiente Relájate Puedes trabajar perfectamente desde aquí Diga Soy Cristina Me quedo un par de días ¿Cuándo podemos vernos? Harold Síguese ahí Sí, sí Sigo aquí No ¿No quieres que nos veamos? Sí Quiero verte Lena Perdona, pero salgo otra vez Tengo una... una cita Es algo importante Así que... Apagaré el móvil Te lo digo para que no te sorprendas Sí que me sorprende Desde que te conozco nunca habías apagado el móvil Disculpa Lena Halber Soren Soren Lo siento, pero tengo mucho trabajo Eres muy amable, pero cenaré algo en el hotel ¿Qué pasa? Tarde libre Soren, perdona, pero tengo que reunirme con Cristina por un tema importante Sí, muchas gracias de nuevo Que vaya bien En ningún sitio dice que una no pueda divertirse después del trabajo Si solo fuese algo de diversión No habría problema Tú verás Hasta mañana Que te lo pases bien Tú también Creo que sí que va a estar bien Clara, Sam Diga, ¿quién es? Me he vuelto loca Harald Han llamado del departamento de educación Quieren organizarte una fiesta de despedida y saber si... Oh, no, por favor Eso mismo les he dicho yo Debo organizar unas cosas con Soren El traspaso de poderes Acabaremos tarde No me esperes, ¿eh? Vale Concero 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 Buenas noches, madame Un pequeño detalle de la casa Entrantes al estilo clara, acompañados De una botella de champán frío Después lasaña de setas, seguida de una trucha con una guarnición de patatas ¿Y si ya hubiese cenado? Bueno, pasaríamos directamente a la sobremesa Soren, ya te he dicho que... No me decepciones, si no se va a enfriar la lasaña Está bien, algo tenía que cenar, pero después tengo que trabajar Bueno, si tuviera que explicar por qué me he quedado tendría que decir Ha sido solo por su lasaña Cuesta creer que solo por una lasaña haya lanzado todos mis principios por la borda Entonces ha valido la pena aprender a cocinar Reconozco que antes solo sabía poner en marcha el microondas ¿Por qué te hiciste tan buen cocinero? ¿Querías impresionar a tu mujer? No, Mónica no llegó a disfrutar de mis artes culinarias Para entonces ya se había ido a América Simplemente no quería que Clara se alimentase de comida rápida Pues a mí me gusta, muchas veces también está muy rica y... Liana, por favor Ya sabes a qué me refiero Te recuerdo que me voy a Nueva York Sí Qué lástima ¿Por qué dices eso? Porque Nueva York está lejos Demasiado lejos Malin Benson? Mikael Asmussen ¿Sabe quién soy? Mikael Sí, claro que sé quién eres Disculpe que la moleste tan tarde Busco a mi madre ¿Por casualidad está ahí? No, y no sé dónde está ¿Ya has probado a llamar a su hotel? Sí, les he llamado Necesito hablar con ella de un trabajo Pero no responde al teléfono Y tampoco lo tiene encendido Liana No voy a poder ayudarte Si me llama le diré que tiene que contactar contigo Está bien, no puedo hacer más Perdóname que la haya molestado Buenas noches Buenas noches Oye, Mikael Quería preguntarte algo ¿Qué día naciste? 12 de agosto del 77, por? Nada, soy aficionada a la astrología ¿Puedo ayudarle con algo? No, gracias Que tengas buena noche Buenas noches El 12 de agosto del 77 Le voy a estar eternamente agradecida a la protectora Si no me hubiesen obligado a mostrarles la presentación en Soderholm Nos hubiéramos encontrado igual Tal vez Estaba escrito Que volveríamos a... Sí Tal vez No me atrevía a soñarlo ¿Malin? Perdona que me haya plantado en tu casa en mitad de la noche Pero es que ya no aguantaba más ¿Pero qué ocurre? Vamos, venga, entra ¿Qué ha pasado? Siempre he sabido que ella fue su primer amor Pero él y yo también nos hemos querido Siempre pensé Que duraría para siempre Pero no parece ser suficiente para él Malin, ¿de quién estás hablando? De Cristina Si no le hubiera abandonado en aquel momento Se habría casado con ella Ahora ha regresado Y esta vez no le va a dejar No tiene sentido No pensarás que te va a dejar por ella después de tantos años Malin Los dos tenéis una vida en común Sí, hemos... Trabajado por una vida en común Eso es cierto Pero ¿y si eso ya no fuese suficiente? Discúlpame ¿Sabes lo contaminado que está el aire de Nueva York? Soren Entonces, ¿de qué plantas nos beneficiamos? ¿Marí? Tomates Lechugas Bien, ¿cuáles más? ¿Clara? Peras Manzanas Limones No, no, esos son frutos de árboles ¿Qué plantas? ¿Sabéis una cosa? Os daré cinco minutos para que apuntéis todas las que recordéis, ¿vale? Volveré enseguida Vaya, menuda sorpresa Me alegro de que hayas venido Tengo clase hasta la una, pero si quieres podemos ir a tomar algo después No quería irme sin despedirme de ti ¿Vuelves el próximo fin de semana? ¿O prefieres que vaya yo a Estocolmo? Ha sido bonito, pero no estamos siendo realistas ¿Qué quieres decir con eso? ¿No pensarás de verdad que lo nuestro puede ser algo más que... ¿Qué? ¿Un rollo de una noche? Pues sí, sinceramente creía que sí Yo nunca he pensado en ti como un rollo de una noche No tenía pensado que... Lo siento, no era mi intención darte esperanzas Pues sí que me las has dado ¿Y ahora actúas como si no hubiera pasado nada? ¡Papá! Soren, somos tan diferentes Es decir, tú eres feliz en el campo Y yo no puedo vivir fuera de la ciudad Aparte de que voy a marcharme a Nueva York No puedes entender qué es lo que me fascina Sí, puedo Quizás sea lo mismo que me fascinaba a mí Cuando quería conseguir un puesto de investigador en Chicago hace años Pero al final cambié de opinión Pues entonces no sé cómo has podido acabar en este... ¿Pueblucho? Sí, puedes estar seguro de que no entraba en mis planes Acabar con una plaza de profesor en Soderholm Ni tampoco con una cría a cuestas Pero eso fue lo que pasó Quería que mi hija creciese rodeada de naturaleza ¿Renunciaste a hacer carrera para cuidar de tu hija? Sí Mónica quería conocerse a sí misma Y dar la vuelta al mundo con su grupo de teatro ¿Qué debía hacer? ¿Dejar que se la llevara? Por supuesto que mi vida sería diferente si no estuviera clara Probablemente ahora sería un investigador reconocido Pero si soy sincero Mi vida con clara y mi vida como profesor en... En este pueblucho Hacen que valga la pena Pero yo no soy como tú Quiero cumplir mi sueño Entonces deseo que tengas mucha suerte en Nueva York A lo mejor te cruzas con la madre de Clara Y podéis criticarme por perdedor Que te vaya bien Ah, estás aquí Creía que estabas en el colegio Ah, he llamado para avisar No me siento demasiado bien Espero que no tengas ese virus que anda por ahí Tal vez deberías llamar al médico No es necesario Anoche estuve con Soren y me dio algo del huerto ¿Con Soren? Tenía que hablar con alguien Él es bueno escuchando Tengo 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 que irme unos días ¿Es tu calmo? Harald No hay otra opción Te lo vuelvo a repetir, Mikael Espero que estés a mi disposición las próximas tres semanas Después, por lo que a mi respecta, puedes irte a Guatemala Hasta luego Oh, Malin Me alegro de verte Sí, no nos hemos visto demasiado Querías contarme muchas cosas Bueno Tampoco hay tanto que contar Mi vida se reduce al trabajo el 95% del tiempo ¿Y el 5% restante? ¿Hay algún hombre? ¿O lo pasas con tu hijo? Mikael hace mucho que vive su vida Te las has arreglado para sacarlo adelante Gracias No siempre ha sido fácil ¿Y su padre nunca se ha ocupado de él? No lo he necesitado Ya Tú no Tú nunca has necesitado a nadie Pero ¿y tu hijo? ¿Y el padre de tu hijo? ¿No tenían derecho a saber? Discúlpame, Malin Eso es únicamente asunto mío Tomé una decisión respecto a mi vida Y asumo la responsabilidad ¿De acuerdo? Pareces la única que importa ¿Qué pasa con los que tienes alrededor? ¿No tienes cierta responsabilidad hacia ellos? La gente que tengo a mi alrededor es gente adulta Pueden venirse conmigo o pueden quedarse Yo no obligo a nadie ¿Ves? Ahí tienes razón Eso es cierto Esperemos que esas personas se den cuenta ¿Cuenta de qué? De lo que es importante y bueno Te voy a decir una cosa Si es algo realmente bueno Seguro que se dan cuenta Y ahora te digo yo otra Sé que mi vida ha sido buena ¿Cómo ha sido la tuya? Clara, ¿qué estás haciendo aquí? Creía que esta tarde estarías en el club de Bella Y yo que tenías una cita Ya me marcho, pásatelo bien Pero bueno, ¿qué te pasa? Nada Pensaba que habías quedado con Lena No he quedado con ella Y segundo, ¿desde cuándo te importa que quede con una mujer? No me importa en absoluto Que te lo pases bien ¿Quieres que veamos un DVD esta noche? Lena, ¿dónde estás? Todavía en Soderholm Pero vuelvo esta noche a Estocolmo Vale ¿Quedamos para cenar? Sí ¿A las ocho? Estupendo Yo te recojo Oye, Lena Me alegro Yo también Hasta luego Hola Hola Quiero preguntarle algo, señora Asmussen ¿Usted ha volado mucho a Estados Unidos? Sí, ¿por qué? ¿Alguna vez vio viajar a niños? Quiero decir, solos, sin sus padres ¿Clara? 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 Clara, he pensado que podríamos comprar algo de pescado y luego ver un DVD Querido papá, no te preocupes por mí Quiero volver a ver a mamá Te llamaré tan pronto como llegue No habrás visto a Clara por casualidad No ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido Ha desaparecido Y me acabo de enterar de que ha comprado un billete para volar a Nueva York Para mañana, por la mañana No sé qué diablos le pasa A lo mejor siente nostalgia Las niñas de su edad necesitan a su madre Puede verla siempre que quiera No lo entiendo Soren ¿Se te ha pasado por la cabeza que quizá Clara no es tan feliz en el campo? No lo sé, también podrías trabajar en la ciudad Tal vez Clara sería más feliz Lena, no has entendido nada Clara y yo estamos muy a gusto aquí Si se ha marchado, seguro que no es porque no le gusta esto No se ha marchado No se ha marchado ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Podrían acusarla de secuestro? Clara es amiga de mi hija. Son compañeras de clase. Discúlpeme. Soy amiga de la familia. Yo la llevaré. De acuerdo. Adiós, Clara. Adiós. Gracias, de nada. Por los pelos. Ella me habría llevado de vuelta a casa. ¿Qué pasa? ¿No vamos por el camino correcto? Que pronto te has dado cuenta. ¿Y a dónde vamos? Clara, a casa. Tu padre está muy preocupado por ti. Pues no me lo creo. ¿Por qué dices eso? Si yo no estuviera, sería un investigador famoso. Pero él no quiere ser un investigador famoso. Lo único que quiere es vivir aquí contigo, en Söderholm. ¿No lo puedes entender? ¿Puedes entenderlo tú? Clara, no es justo que me hayas dado este susto. ¿En qué estabas pensando? Quiero ir con mamá. ¿Pero por qué? He pensado que era lo mejor. Sal del coche. Clara, si quieres ir a ver a tu madre, solo tienes que decírmelo. Yo también quiero que estés bien, pero si no eres feliz, entonces... Yo creía que tú no eras feliz. ¿Por qué dices eso? Porque sin mí serías un investigador famoso. Eso es una tontería. Decidí dejar la investigación porque me apetecía ser profesor. No quería ir al laboratorio y volver a casa cuando ya estuvieras durmiendo. Clara, fue una decisión mía venir a vivir a Söderholm. Debes creerme. Y nunca me he arrepentido. Y nunca voy a hacerlo. ¿No lo estás diciendo únicamente para que no me marche? No, te lo digo porque es la verdad. Vivir aquí contigo es lo mejor que me puede haber pasado. ¿Se va a terminar así? ¿Sin mediar palabra? No quiero hacerte daño. Pero me lo estás haciendo. Dejar nuestra vida así de repente... A mí también me duele. Treinta años. Yo tampoco sé lo que ha pasado. Sabes que hemos construido algo especial. Algo muy valioso. Nunca he dejado de pensar en ella. Ya, pero has vivido conmigo. Sí. Pero ya no quiero dejar escapar este sueño. Siempre he sabido con qué soñabas. Pero para mí lo más importante era que te levantabas conmigo cada mañana. Y era bonito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cine, discoteca o cena? ¿Qué te apetece? Todo. Primero cenamos, luego al cine y después a una discoteca. ¿No vas a pasar la noche con el ordenador? ¿Has perdido la ambición? Si vuelves a sacar el tema, es posible que cambie de opinión. Ah, por fin. Por fin todo es como debe ser. No te vas a arrepentir. Nos espera una vida maravillosa. Bueno, sin mí has llevado una vida maravillosa hasta ahora. Sí, es cierto. He disfrutado mucho de la vida. No podría haberme ido mejor. He conseguido todo lo que me había propuesto. Y ahora, como broche final, consigo, además, que estés conmigo. Qué bonito suena. Ya lo verás. Dentro de nada habrás olvidado todo lo anterior. Vas a ser un hombre nuevo. ¿Sabes lo que eso significa? No todo el mundo tiene la oportunidad de poder comenzar una nueva vida. La revista Time me ha ofrecido hacer un reportaje en Guatemala. ¿Quieres venir conmigo? Me han hecho otra oferta. Volar hasta la luna en un cabrío rosa. ¿Qué opinas? Lena. ¿Sí? ¿Debería aceptarlo? Pues claro, es una oportunidad única. Claro. Tienes razón. Es una oportunidad única. ¿Qué estás haciendo? Espera. ¿A dónde vas? Sabes, no estoy dispuesto a ser el suplente. Llámame cuando sepas qué quieres. Solo estoy nerviosa. Si te soy sincero, no quiero saber de quién es la llamada que esperas mía, seguro que no. Pero te daré un consejo. Si es importante para ti, llámale. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Siento muchísimo lo que ha pasado. ¿Y cómo estás tú? Cometes el mismo error que Harald en su momento. Dejar que se marche. Solo que en el caso de Harald aparecí yo en escena para solucionar el problema. O eso pensaba yo. Pero ¿y en tu caso? Tengo que ir a ver las águilas. ¿Te quieres venir? Mira allí. Qué bonito. ¿Sabes que las parejas de águilas, aunque lleven años juntas, se vuelven a cortejar cada invierno? Como si volviesen a enamorarse. De veras. Una vez se encuentran, no se abandonan nunca. Hablas con la persona equivocada. Es él quien me ha abandonado, no yo. Pero lo has consentido. ¿Por qué no luchas por él? Vuestra vida ha sido maravillosa. Quizás porque quiero que se dé cuenta él solo. Sé lo que teníamos. Y si era tan bueno como yo lo creo, se acabará dando cuenta. Malin, ¿ese Mikael, el hijo de Cristina, es el hijo de Harald? ¿Cómo lo has sabido? Intuición de biólogo. ¿Quién sabe? Podría ser. En todo caso, Cristina se marchó a Nueva York de improviso y siete meses después nació Mikael. Pero, ¿entonces ella nunca se lo ha contado? Creo que nunca se lo contará. Porque él no se lo perdonaría. ¿Por qué no se lo dices tú? Tiene derecho a saber que tiene un hijo. Antes o después se lo preguntará. Y averiguará que hace treinta años ella le quitó la oportunidad de ser padre. Y entonces tendrá que juzgar. Si es tan maravillosa como se pensaba. Malin. Tengo que ir a Estocolmo. Al menos lo tengo que intentar. Ahora y no dentro de treinta años. Malin Bengtson. Diga. Hola. Harald. Sí, soy Asmusen. Disculpe que le moleste tan pronto, pero quería confirmar la reunión en Copenhague. Estaré allí mañana por la tarde. Así podemos decidir cómo será la sesión fotográfica de las Maldivas. Claro que también iré. A ver, un momento. Tengo una reunión en Frankfurt, pero puedo retrasarla dos días. No hay problema. El cliente es el rey. Muy buenos días, querido mío. ¿Has dormido bien? ¿Cómo estás? ¿Llevas mucho tiempo en pie? Unas dos horas. Y sin un café, pobrecito mío. Vamos a desayunar y luego te presentaré en la agencia, mi rey consorte. Además, este fin de semana voy a organizar una gran fiesta en tu honor. He hablado con un amigo que nos dejará su yate. Va a ser una fiesta de infarto. ¿Suena tentador? ¿Pero? Cristina, creo que no puedo. No hablarás en serio. Sí. Ya es hora de que veas otras cosas. La vida puede ofrecerte mucho. Cristina, es maravilloso estar contigo. Esas horas en Sotherholm y anoche. Pero me ha quedado claro. Por favor, Harald. Pongo el mundo a tus pies. Te ofrezco aquello que no tendrías de otro modo. Sí. Y me ha quedado claro que tengo todo lo que necesito. Cristina, eres una mujer estupenda. Pero no puedo vivir contigo. No te entiendo, Harald. ¿Ya has tomado la decisión? Sí. ¿Y entonces qué hacemos? No pertenezco a esta vida. No pertenezco a este mundo. Mi vida... Mi vida está en Sotherholm. Con Malin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué hacemos con tu hijo? Te lo repito. Te ofrezco todo lo que no tendrías de otro modo. Miguel, mi hijo. ¿Me has ocultado estos años que tenía un hijo? No quería que soportaras esa carga. ¿Lo sabe él? No. Era mejor así. Era mejor así. No sé si sabes que... Malin y yo intentamos tener un hijo. Era mi mayor deseo. Era mi mayor, por favor. Música Buenos días a todos. ¿Qué? ¿Te lo pasaste bien anoche? Sí, gracias. ¿Van bien las obras de la casa? Sí, muy bien, gracias. Hola, Elena. ¿Todo en orden? Ajá. He recibido noticias de Nueva York. Quieren que me incorpore ya el día 15. No te importa, ¿verdad? Tan solo quedan dos semanas. Bueno. Creo que no pasará nada. Me alegro mucho por ti. Te lo vas a pasar muy bien. Ah, y cuando vuelvas, dentro de dos o tres años, pienso convertirte en socia. ¿Qué? Eres buena, eso ya está claro. Pero en Estados Unidos te van a pulir como a un diamante. Y eso es exactamente lo que espero que sea mi sucesora, un diamante. ¿Lo dices en serio? No se puede bromear con esas ofertas. Cristina, voy. Muchas felicidades. Sí, gracias. Resulta extraño. Nunca pensé que confiara tanto en mí. Eres igual que ella. Eres igual que ella. Eres igual que ella. ¿Mikael? Señor Bengtson, ¿qué busca por aquí? Quería hablar contigo. Yo me alegro de que estés en la ciudad. Si tienes un momento, me gustaría hablar contigo de un asunto. Claro. ¿Podemos ir a tomar café? De acuerdo. Las águilas marinas son, con diferencia, las aves de presa más grandes de Europa Central. Las parejas de águilas viven juntas para siempre y sobre todo en invierno. Se cortejan mediante vuelos impresionantes. El cortejo finaliza con la construcción de un nido enorme. Oye, ¿dónde vas? Creía que teníamos que revisar esa idea. Hazlo con Hannah. ¿No te vas en dos semanas a Estados Unidos? He cambiado de opinión. ¿Pero qué te pasa? Tengo que irme. Lena, ¿qué ocurre? ¿A dónde vas? Lo siento. Te prometo que te llamaré más tarde para explicártelo. Debo ocuparme de algo importante. Hola. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La encuentro en el garaje. Gracias. ¡Gracias! ¿Quieres que te lleve a alguna parte? ¡Gracias! He cometido un error. Un error imperdonable, lo sé. A veces los errores ayudan a acercarse todavía más. He sido un perfecto idiota. Te quiero mucho. Y yo a ti. ¿Lo oyes? ¿El qué? El silencio. Sí. ¿Sabes por qué fui a Estocolmo? No quería que te marcharas a Nueva York. ¿Qué iba a hacer allí? Hay demasiado ruido. ¡Papá! ¡Papá! ¿Sabes qué? ¡Harold ha vuelto! ¿De verdad? Él y Malin quieren que hagamos un picnic con ellos. ¿Qué te parece si nos llevamos también a Lena? Estaría genial. Lena, ¿te vas a quedar un tiempo con nosotros? Sí. Entonces, bienvenida a Soderholm y el primer día de nuestro futuro. Sí. 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 Sí.